Irán ha liberado al español Santiago Sánchez Cogedor tras más de un año preso en una cárcel iraní. El aventurero español fue encarcelado cuando se dirigía a pie al Mundial de Qatar. Un año y dos meses después es la embajada de Irán en España quien confirma su liberación. Lo hace en la red social X y detalla que se realiza en el marco de relaciones amistosas e históricas entre los países y en cumplimiento de leyes. Pero este programa ha contactado con sus amigos más cercanos y dicen no poder confirmar aún la liberación de Santiago. Han protestado y han pedido su vuelta a casa en la calle frente a la embajada, por redes sociales y de todas las maneras posibles. Pero la liberación no llegaba y Santiago Sánchez Cogedor anunció en septiembre del año pasado que se ponía en huelga de hambre porque no podía soportar más su situación. Voy a dejar de comer porque estoy triste, porque estoy triste. Tengo un año escuchando unas indicaciones, todo está bien, vas a salir pronto, eres inocente. ¿Qué quieren de mí? Este español de 41 años fue apresado en la ciudad kurda de Saaket en octubre de 2022 tras visitar y fotografiar la tumba de Masha Amini, la mujer muerta a manos de la policía de la moral por llevar mal colocado el velo islámico. La muerte de Amini provocó entonces fuertes protestas contra el régimen. Sánchez Cogedor viajaba a pie con destino a Qatar para asistir al Mundial de Fútbol. Su aventura terminó en una cárcel de Teherán.